El domingo 28 de abril desde las 16.30 horas en la Universidad Parreal se presentó la primera variante del año con el título Calentando Motores, organizada por el equipo de cultura de la Universidad Parreal, Agrupación Arveja Esperanza del Movimiento de Participación Estudiantil y la Facultad de Arte a través de la Secretaría de Extensión Incubadora de Arte, Sustentarte y el CEFA, Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte. ¡Gracias!